...desaparece el peligro y la tiene Miñaco, media vuelta, saca del fondo Toscano, rebotó en Ruber, le quedó en Torre, hay peligro, centro, rebote en Torre, gana Toscano, le quedó para Miñaco, penal, penal, empujón de Toscano, penal, cobró el árbitro, testa, empujón o codazo. Me parece que advierte, sí, advierte el codazo, Gabriel Nasta junto a Nahuel Garce para ser los combativos de la zona del mediocampo, los que raspen justamente y quiten, bueno, en este caso no fue un raspón sino que fue el codazo lo que sancionó Sergio Testa. Va Coronel, el árbitro y la orden, va Franco, gol, de defensores, un penal ejecutado con maestría, porque fue hasta ahí Beiró, la pelota pegó en el costadito y cuando pega ahí dicen que no la agarra nadie. Exactamente, linda ejecución justamente de Coronel para decretar el 1 a 0 en el minuto 31, se estiró todo lo que pudo justamente Brian Beiró, pero no pudo contener el remate a los 31, defensores se ponen en ventaja 1 a 0 en un partido muy chato en cuanto a lo futbolístico. Va a salir jugando ahora del fondo, herido en su orgullo el equipo local que pierde por 1 a 0, la tiene Coronel, la contra es para Ramallo, viene defensores, tiró centro, atención, le quedó para Laena, remató, Beiró, Laena el segundo, gol, 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 de defensores, Augusto Laena la contra toda de Coronel, 36-50 del primer tiempo, gana el granate en pergaminos frente a Dula 2 a 0. Dos llegadas, dos goles, una mediante el penal, otra mediante Laena, que mal quedó el equipo local en la defensiva, tras un córner a favor, la contra de Ramallo, toda conducida justamente por la velocidad de Coronel, dos contra dos, la primera la desperdició Laena y en el rebote, tras la gran tapada justamente de Brian Beiró, aprovechó para facturar sin el arquero, ya totalmente devastecido y poner el 2 a 0 en 36, lo gana la visita por 2 a 0. Gracias por ver el video.